Dale mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así Juan 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 Dice Juan 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 En los años 1600, Juan 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 One One ¿Que nos diga Salome? One 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 Juan, 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 Es la voz de un español, Juan, 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 y a su negra le pegó, Juan, 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 말ón No le pegue a la negra Oye men no me pegue a la negra No le pegue a la negra Oye esa negra no le pegue a la negra No le pegará nada No le pegará nada No le pegará nada No le pegará nada Juan, 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 Juan Gracias por ver el video